La peli comienza mostrándonos a Miranda, una enfermera potente, que va a ir a unas citadas ciegas que planificó con un chico interesante, pero antes del perro de su viejo le rasgó el vestido nuevo que compró. De igual forma se fue a conversar con su padre sobre su nueva casa. De la nada un gordo entró en shock por algo que se atragantó. La mujer que es una pro en el asunto, hizo la maniobra Will Smith Nobody, haciendo que el señor vuelva a respirar de a poco y salvándole la vida. Tras de eso Miranda fue a ver la casa que quiere comprarse, está de lujo. Una amiga le pidió que le dé una oportunidad a Kevin, le tomó seis meses convencerla de que acepte salir una vez con ese conocido, pero ella no está muy segura todavía, está más enfocada en sus cosas. De pronto el man llegó a su rancho y Miranda le dio la bienvenida, luego lo hizo pasar y ella dijo que va a cambiarse pues está indecente. Como sea se quedaron viendo con ganas, hubo una conexión inmediata. Kevin se acercó para preguntarle si se estaba mudando, ve todo desordenado y le dijo que se ve muy bien. Miranda le contestó algo incómoda, gracias bro. Después más escenas tensas que ninguno de los dos supo manejar. Esto es incómodo. La chica le dijo que debería volver más tarde y este ya no quería irse, aunque no pudo convencerla y se dirigió a la puerta, pero para cerrarla. Acto seguido se acercó a la chica con intenciones de hacerle maldades. Miranda intentaba defenderse mientras el otro le decía que la desea. Rápidamente la sometió con su fuerza para tomar el control, no había a dónde ir, solo dejarse llevar y permitir al trauma aparecer. Al rato el man salió corriendo de la casa a todo gas para evitar ser descubierto, y el verdadero Kevin se presentó en esta para la cita. Como nadie contestaba, el hombre decidió ingresar y vio a la pobre. Hasta eso Ricky ya se fue al carajo por los puentes sin ser atrapado. El bro le contó toda la situación a los polis. Fue algo que nunca ha visto. La chica totalmente destrozada y con varios madrazos por la cara. Ya ni decía nada, solo estaba intentando regresar a su nueva realidad. Ahí le preguntaron si había visto antes al infeliz. Ella dijo, creo que sí. El loco trabajaba en ese restaurante y rápidamente dieron con él. Más tarde su papá fue a visitarla en el hospital para que se sienta mejor. A Ricky le sacaron sus huellas dactilares para procesarlo como se debe, y Mitchell fue a la casa a ver la escena donde todo pasó. Quedó hecho un desastre. Él no podía entender que algo así le pasó a su bebé, por lo que mejor se puso a limpiarla para que quede como antes. Después la chica regresó a su hogar. No quería saber nada de nadie. Al otro día esta mujer le dijo que no hay ni un comprador interesado en su casa del crimen. Ella quería largarse antes y ahora con más razón, pero está varada y le aconsejaron sembrar un rosal para hacerla atractiva y comprable. Ojalá le funcione porque lo hizo de muy mala forma. Luego se fue al yugo servil a chequear a unos pacientes enfermos, pero tenía las manos temblorosas. No estaba en condiciones todavía. Aún así intentaba hacer las cosas con calma y sin perder la cordura. Sus amigas le hicieron un regalo antes de que acepten su transferencia. Miranda abrió la caja y vio que era un kit de cirugía. Quería especializarse en eso, pero con las manos así iba a terminar cortando otra cosa. Ya ni los pasteles le salían bien, que era lo que le encantaba hacer. Tiene Parkinson psicológico y solo hay una forma de poder superarlo. Explica cómo. La doctora le regañó por su falta de desempeño que tiene últimamente. Ella ya lo sabía, pero no era su culpa y siguió haciendo sus cosas. Pero ante lo mínimo se puso histérica con la chica que atendía ahí, que no creía que había apagado por su ropa, pero sí lo hizo y lo demostró. De esa forma ya no podía dormir en las noches de la impotencia. Había perdido el equilibrio en su vida. Nada le salía bien y ella lo odiaba, tanto que se desquitaba con las cosas y el resto de personas. Al amanecer vio que se quedó dormida en el suelo de la cocina. Empezó a escribir unos apuntes que tenía en las instrucciones de ese juego y mandó una carta que no se entendió para qué o qué. En el trabajo se la veía más contenta después de eso que hizo. En la casa recibió una respuesta de su carta y volvió a enviar otra. Al regresar adentro veía la casa desde afuera intentando entender cómo sucedió todo. O tal vez tenía un plan en mente que empezó a pensarlo. Como sea descubrió algo en la ventana y llamó a unos mens para que la cubran. Está renovando la casa de una forma sobreprotectora. En eso su viejo se cayó al retirar ese columpio que ella no quería. Vio al cartero pasar y leyó la nueva carta que decía de nuevo devolver al remitente. No le está funcionando eso. Recibió una llamada y dijo ya voy para allá. Desde ahora va a cuidar al vulgoso de su papá. Ya tenía un montón de cartas y en la última le pusieron tú ganas. Lo que consiguió fue poder hablar con su castigador que estaba preso. Ella sabe que se llama William Finn y lo notó hecho un desastre. Él le dijo que accedió a verla por impulso. Toma decisiones estúpidas. Miranda la respondió que no fue para que la vea llorar o sentirse triste. Tenía que asegurarse de verlo a los ojos sin tener miedo. Afrontar su trauma de una forma valiente. El bro le pidió perdón por lo que hizo. Tenía muchos problemas. La chica le preguntó qué tal está la comida. Este no respondió o tal vez sí y la visita terminó. Miranda estaba satisfecha. En otro momento ella volvió donde el men que le mandó una carta y le dijo que quería verla. Ahí contó que sólo es bueno en arreglar cosas. En nada más. Igual o parecida a ella que arregla personas en su profesión. Tras de eso Miranda ya se llevaba muy bien con el perro de su papá. Hasta le enseñó algunas cosas nuevas. La mujer tenía una actitud rara. Ahora fue bien vestida a hablar con Ricky con oscuras intenciones. Sin embargo un policía le dijo que el bro no podrá verla ese día. O sea que me afeité la entrepierna para nada. Se arregló para nada y tuvo que regresarse a su casa a hacer algo más. En tanto su compañero de Zelda estaba celoso de la visita del men. Más luego ella le reclamó por no presentarse la anterior vez. Perdió mucho tiempo por eso. El otro se disculpó. Tuvo problemas con otros tipos que lo arrinconaron para molestarlo. Miranda escuchó eso con calma preguntándole qué más le hicieron. Y este sin mucho cuento le enseñó. Tras de eso la navidad llegó. El perro tenía un gorrito para la época y padre e hija siguieron conversando como nunca antes de navidad. En la cárcel Ricky madrió a su compañero por estar de metiche y lo amenazó con hacerlo su chica si sigue metiéndose en sus cosas. Luego se fue a hablar con Miranda de sus vidas y anécdotas pasadas. Ella dijo que su mamá murió por un ataque alérgico. La del men los abandonó. Historias trágicas unidas por algo peor. Como diría Homero, ¡Ah, los misterios de la vida! La siguiente semana Ricky le contó que le darán libertad provisional. Eso aceleró el corazón de la chica pero lo disimuló profesionalmente. Ahí este le prometió que nunca volverá a ser ex o jamás en la vida. Pero Miranda no creía que había tenido suficiente castigo ahí adentro. El bro le pidió que le permita arreglar las cosas pero no lo sé si lo deje. Al regresar a casa el pulgoso de su papá se fue al cielo de los perros. La mujer se encargó de darle un bonito entierro en el patio de la casa, en donde Mitchell se disculpó por haber estado ausente en su infancia. En la celda Ricky se despidió de Randy que le tenía mucho miedo por las cosas que le hizo. Un cochino que aseguraba que nadie lo olvida. De pronto la enfermera recibió un regalo en sus horas de trabajo, que obviamente eran del infeliz que la llamó por teléfono para confirmar. Él solo quería ser amable con ella pero esta no quería nada de él, así que procedió a estrangular el ganso para quitarse esos deseos. La chica lo volvía loco y decidió visitarla en su casa a los tiempos, para repetirle que desea arreglar las cosas. La otra le dijo dame un segundo y lo hizo pasar a que le ayude en las reparaciones de su casa. La mujer al ver su cambio decidió hasta hacerle un jugo, o tal vez esté planeando algo. Pero bueno la tarde fue bonita y amigable, él quería regresar otro día. Miranda dijo bueno y así se despidieron. Johnny la gente está muy loca y Ricky fue a comprar pintura en el local de Mitchell. Este se quedó frío al verlo y estaba listo para amadrearlo. El men pagó por el producto y salió del lugar pero nada malo pasó. El viejo regresó a su casa deduciendo que su hija lo invitó a pasar. Ella le explicó la situación, es mejor que verla sentada llorando en terapia. Pero hay otras opciones que invitar a casa a ese loco, ¿quién la entiende? Los dos se pusieron a conversar que Ricky vio esa pelea con su papá. Ya no sabe si es bueno regresar pero ella sí que quería, e intentó convencerlo para que vaya. Todo entre risas y bromas. Sin duda eso funcionó, el men fue corriendo de vuelta donde la rubia, pero se olvidó la pintura. Ni modo sus curvas lo tienen estúpido. Cierto, cierto. Después los dos siguieron trabajando en la parte del frente todo normal. Él se ofreció a ayudar a la chica y se acercó con buenas intenciones. Otra escena tensa que ninguno de los dos sabía cómo manejar. En eso Ricky sintió una fuerte molestia en el estómago. Tal vez fue la limonada que ella le dio o la sopa de almeja del almuerzo. Ya no se aguantaba las ganas de pegarse un cague y se sentó ahí, pero la chica más amable le ofreció su baño antes que manche todo. Ahí adentro ella bien arreglada se acercó donde logró que descansaba y le contó que se desmayó. Por suerte estuvo cuidándolo bien. Ricky le dijo que es una chica preciosa, con o sin maquillaje puesto. Ella le dijo que no tiene fiebre, sino que es un violín, su mayor problema. Miranda no ha olvidado lo que le ha hecho, pero no hay rencores. El bro le contó que la vio salvando al gordo que se ahogaba, todo con tal de convencerla de que no haga locuras. No creo que lo consiga. Ahora él va a ser un conejillo de indias para sus prácticas de cirugía. Quizás le corte al sabandija para que no pueda hacer maldades de nuevo. Bueno, no se vio lo que pasó, pero Ricky está muy adolorido de su cuerpo. De pronto alguien tocó el timbre y Miranda le selló la boca al bro. Después subió a ver quién osaba molestarlo en medio de su venganza. Solo era un tipo que le entregó un paquete, nada de qué preocuparse. Tras eso bajó donde el atado para ver cómo seguía. Y le contó que ya no puede hacer cirugía ni ser asistente por su problema en las manos. Debería volverse hechicera como Strange, ya que su carrera se acabó. Ricky seguía repitiéndole que no es una loca que mata a la gente. Lo único que le importaba es ella. Miranda se burló al escuchar eso. Es más cruel que tu ex. Ella se puso a revisar las cosas de su maleta, donde tenía un preservativo, pero él le juró que no le iba a hacer nada. Ella pensó cuando pasó Exo que se iba a morir, pero no sintió ni jota. Después le mostró lo que le hizo. En efecto, hizo justicia personal. Ricky nunca más podrá tener hijos o hacer competencias de orinadas. Tras eso, la chica se fue con su papá para disculparse por todo eso. Su viejo seguía preocupado por ella, pero ya todo se había terminado. Fin. Así termina Return to Sender. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no, hay tabla.